Si la subo y bebo estoy dispuesto a lo que sea. Cuando con mi cuarty no pienso pagatalo. El que se pasa yo lo doy pelas de pipi palo. Y yo ando con el polo Cherokee gatando. Y todos los kitipolo estamos de gran. Cuando con mi cuarty no pienso pagatalo. A mí no se me acaba, no me canso de buscarlo. Al que se pase le damos pilas de pipi palo. Yo saco del sistema pana yo lo desintalo. Kitipo, 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 kitipo.